Obviamente muy feliz. Ha sido un año muy difícil porque han pasado muchas cosas y bueno, una operación el 29 de agosto del año pasado, luego una recuperación, empezó a entrar con el equipo y viene la pandemia. Otra operación después de la pandemia y bueno, las personas piensan que las lesiones bueno, son como vacaciones, pero no es así. Es mucho trabajo y mucho sufrimiento y nada, pero bueno, ya feliz de por fin haber podido volver a jugar y de haber terminado con esta lesión. Ha escrito mi mujer obviamente, que está muy contenta porque bueno, ella ha estado a mi lado todos los días y sabe lo que ha pasado y ella ha sido muy importante para mí como soporte y nada, me han llamado ya varios amigos que ahora les devolveré las llamadas también. Siempre las lesiones hay que sacarle los positivos, que al final es saber esperar, saber ser paciente, saber sacrificarse, saber trabajar mejor que antes, saber sufrir. Yo creo que he aprendido a... Bueno, no te digo a cuidarme más porque yo siempre me he cuidado bastante, pero sí a igual estar más pendiente de los detalles que al final hacen las diferencias en el fútbol. Yo la verdad es que el míster está haciendo un buen trabajo, es una persona muy cercana los jugadores, habla con todos, lo veo una persona muy sincera y nada, yo creo que el equipo es bueno, al final el grupo es bueno y podemos hacer un buen año. Bueno, ahora a nosotros toca trabajar y crecer como grupo y ya está, luego pues, ahora seguimos preparándonos, trabajando fuerte, las pretemporadas son exigentes y esa que es más corta lo es aún más. Ahora parece que todo, bueno, que estoy aquí, que todo bien y tal, pero no, ha sido difícil, han sido noches sin dormir por los dolores, han sido desilusiones continuas, un día te sientes bien, al día siguiente se te hincha la rodilla y no puedes andar. He trabajado mucho, he sufrido mucho y he pensado en mí porque me lo merezco, porque he demostrado ser un chico trabajador y nada, estoy contento por cómo he trabajado y darle las gracias a los fisios que me han atendido, a los cuerpos médicos, que todos han sido muy cercanos a mí y a mis compañeros, por supuesto, que no me han dejado un día solo. Gracias. Gracias.